hola mi gente D71 les saluda y hoy les traigo una actualización de cómo utilizar lossless scaling ya que en varios de mis vídeos he visto algunos interrogantes y también desde mi primer vídeo de lossless scaling ya han habido algunas actualizaciones quiero comenzar por aclarar algunas dudas la primera es que hoy la versión que estaré mostrando es la versión paga que se puede comprar a través de steam por unos 5 dólares usb dólares americanos y también de vez en cuando lo ponen en oferta a 3 dólares si estén pendientes a eso el siguiente punto por aclarar es que lossless scaling ya sea utilizando FSR o nvidia image scaling sólo escala a una resolución de menor a mayor pero bajo la limitación de la pantalla o monitor que me refiero con esto en un monitor 1080p que es el que voy a estar utilizando ese sería el máximo de su resolución lossless scaling no puede sobrepasar esta resolución para poder lograr eso necesitarían utilizar algo como DSR o DLTSR en una tarjeta nvidia pero eso es tema para otro vídeo como pueden ver en pantalla aquí tengo la versión más actual que 2.1.6 es la de esta versión permite en los ajustes cambiar el idioma eso ya yo lo tengo en español también permite poner la pantalla oscura o clara esto entonces ya sería a preferencia de cada quien y también tiene algunas otras opciones por si acaso quieres que comience al momento de que inicie windows y por demás yo nada más lo tengo a que inicie como administrador que lo recomiendo totalmente lo demás a preferencia a no me gusta siempre me gusta lanzarlo sólo cuando lo voy a utilizar como pueden ver aquí ustedes pueden agregar perfiles en el cual pueden ponerle un título al juego pueden buscar los ejecutables de un juego y básicamente sería como perfiles personalizados de que quieren correr ya sea vamos a suponer fsr o nvidia scaling y aquí vamonos a comenzar de izquierda hacia la derecha con todas las opciones el modo de escalado yo lo dejaría en automático realmente la nueva versión hace una excelente labor en cómo hacerlo pero si ustedes quieren sacar el cálculo por ejemplo si tienen en esta pantalla de 1080p quieren correr un juego de 720p a escalarlo a 1080p pues tendrían que hacer la división y llegarían entonces a un número vamos a hacerlo aquí rapidito vamos a utilizar la calculadora vamos a poner aquí 1080p dividido entre 720 es igual a 1.5 si ustedes lo tienen personalizado eso es lo que tendrían que poner aquí así es como van a calcular básicamente con qué número de va aquí pero si realmente no quieren hacer eso pueden hacerlo automático si ven que en algún juego no se ve bien la pantalla o se ve feo pues entonces pueden hacerlo como acabo de mostrarles en relación de aspecto yo lo dejaría así porque en pantalla completa a veces se puede ver feo en modo de escalado ustedes van a escoger cuál de los dos van a querer utilizar vamos a utilizar envidia mesh scaling ya que es de lo que mayormente se trata mi canal y aquí pueden ver la nitidez que no la tradujo sharpness esa nitidez pueden ir 1,2,3,4,10 el máximo entonces es igualito que envidia mesh scaling lo único que sería el 2 sería 20% 3,30% y por demás yo realmente no lo subo de 2 pero eso es a preferencia cursor exclusivo aquí cuando también pones el cursor encima de cada objeto te da una breve explicación de qué hacen en la mayoría de los casos esto yo lo hago para poder verlo bien mientras estoy jugando también estos ajustes que están aquí son todos para el cursor y estos son a preferencia esto por si lo quieren ajustar la velocidad para que sea más rápido o lento ocultarlo mientras están utilizando los scaling escalar el cursor con los scaling ya que escala pues escalear el cursor sería más grande ok opciones de enterización se ven aquí soporte de brr que básicamente es lo que es el refrescado variable yo no he utilizado esta opción aún para ser honestos como pueden ver es ya cuando utilizando freezing o bici pero pues sería bueno intentarlo este de aquí no lo uso para nada a pesar de que tengo dos pantallas de hdr porque veo que alenta un poco la pantalla y este aquí también yo recomendaría que lo dejaran off o apagado porque lo que hace es que si da mejor rendimiento pero van a ver la van a ver que la imagen se puede distorsionar y eso es lo que queremos aquí queremos una imagen lo más nítida posible esto aquí es un sistema el sistema anterior que utilizaba los scaling que lo dejaría apagado también y yo tampoco me metería con nada de esto en los ajustes también ustedes pueden utilizar un hotkey o un atajo para activarlo por ejemplo en vez de utilizar el botón de escalar pueden utilizar en este caso como lo tengo aquí yo el control alt S pero ustedes pueden poner el atajo o el hotkey que ustedes prefieran el atajo o el hotkey que ustedes prefieran ok so déjenme les muestro aquí la tabla que yo creé para poder utilizar tanto NVIDIA Mesh scaling, FCR o lossless scaling y te da una idea de a que resolución necesitas jugar para adquirir que calidad en 1080p yo no recomiendo utilizar ni balance ni rendimiento, estas dos no las utilicen para nada utilicen de 720 para arriba, son 720 en modo calidad y 831 es modo ultra calidad o calidad ultra debería ser ahora tenemos aquí todavía lossless scaling vamos a abrir control ahora hay varios tipos de juego y por eso quiero ejemplificar con control y con Deus Ex Mankind Divided control te deja cambiar el tamaño de su ventana lo cual hace mucho más fácil utilizar lossless scaling porque pueden ustedes escoger a qué resolución quieren utilizar y rendir el juego no te deja básicamente hacerlo en el menú tienes que hacerlo manualmente eso nada más te va a dejar con una opción y es una opción más o menos que entre rendimiento y calidad pero ustedes van a ver vamos a comenzar aquí con control pueden ir aquí al menú de opciones y si van a pantalla yo lo tengo en modo ventana y lo tenemos en 720p también podemos subir esto un poquito más ustedes pueden jugar pueden poner la resolución que les guste no necesariamente tienen que ser la de la tabla la tabla es una referencia pero pues vamos a utilizar 720p y lo que vamos a hacer es vamos a poner a lossless scaling por encima escalar ustedes van y clickean la ventana que quieren que escale esto funciona en cualquier ventana no solo para juegos y voilà vamos a esperar a que el juego cargue rapidito y aquí están básicamente ahora están jugando a 1080p en modo ventana pero corriendo lo de 720p y aquí podemos ver la diferencia vamos a mostrar aquí el rendimiento se ve inmenso porque lo que también lo escala pero se ve el rendimiento estamos jugando básicamente a ciento y pico de fps vamos a hacer un ajuste aquí rapidito vamos a salirnos del lossless scaling y vamos a ver qué sucedería si vamos a jugar el juego pantalla completa pero así a 1080p el rendimiento baja estamos hablando de que estaba en ciento y algo ahora estamos en 70 y algo vamos a salirnos de control y les quiero mostrar lo que a lo que me refería con deus ex aquí vamos a esperar a que abra claro tenemos que esperar aquí está deus ex ya yo lo tengo para que sea en modo ventana como pueden ver una vez ustedes lo ponen en modo ventana no te deja cambiar la resolución y este es uno de esos juegos que te deja controlar la ventana con el con el mouse no es de las opciones del menú vamos a adelantar todo esto ahora ustedes pueden salir y pueden ver que me deja básicamente cambiarlo cambiarlo pero cuando voy aquí opciones y voy a pantalla no hay opción para cambiar esta resolución básicamente están estancados a lo que el juego quiera hacer de resolución ustedes ponen escalar aquí igual que en el otro pueden utilizar el atajo control como tal ese y pues básicamente ven el cambio en rendimiento vamos a esperar a que el juego comience los scaling es una muy buena opción para cuando el juego como tal no tiene ningún sistema de escalado como hacían muchos juegos anteriores y también para personas que están utilizando una laptop o un portátil ya que para poder utilizar nvidia m scaling a través de una portátil si el juego no tiene tl ss o fsr nativo necesitarían estar conectándola a un monitor y a veces eso no es opción para todo el mundo realmente funciona muy bien yo lo recomiendo no está tan caro pueden esperarse hasta que tenga algún bajón de precio que siempre lo ponen a tres dólares creo que el mínimo que lo ha visto son dos dólares a usb y realmente vale la pena si tienen alguna duda sobre los scaling y cómo funciona me lo pueden dejar saber en la caja de comentarios espero que este vídeo haya sido de ayuda en algo les deseo lo mejor los veo hasta pronto no